Hechos muy importantes, recordar también que deberíamos manifestarnos en solidaridad con el compañero Víctor Hugo Morales. Porque el ejercicio de la libertad de información otra vez se ve obstruido por aquellos que teniendo un poder extraordinario en el país temen simplemente que sea una nota junto a una pared porque eso también devela el poder y la impunidad que tienen en temas importantes como ese y en otros todavía más profundos. Así que nos solidarizamos con el periodista y el compañero Víctor Hugo Morales. Estamos discutiendo los temas de las elecciones porque este es un año decisivo, es un año electoral en donde en todo el país se va a renovar la conducción política y se han hecho afirmaciones en las cuales discutimos sobre bordes, sobre momentos, sobre temas que aparecen como sutiles, pero nos estamos jugando acá la herencia y el porvenir de este proyecto nacional transformador en ejecución. El kirchnerismo tiene presentes como precandidatos a un conjunto de dirigentes que efectivamente representan sus diferentes tendencias. Uno que representa la tendencia moderada del movimiento y varios más que representan las tendencias más profundas y más transformadoras que son las que Carta Abierta ha movilizado o ha apoyado siempre. Y lo que tenemos frente a nosotros es la posibilidad de que por una división de estas fuerzas que representan los candidatos como Randazzo, Dayana, Ulibarri o Rossi, estemos en infinidad de condiciones en un debate electoral que no es interno, porque todo el pueblo argentino está llamado a votar en las PASO. Por lo tanto, aunque es un objetivo difícil de alcanzar, me parece que sería interesante que estos candidatos que acabo de nombrar pudieran unificarse por su propia voluntad en una figura y en un programa y que entonces no hablemos de quién no vamos a votar, sino de a quién vamos a votar para poder incitar en el país un debate profundo para que se debata sobre hechos y sobre ideas y no sobre eslogans y simpatías en el sistema marketinero de la publicidad, de la televisión y del mundo comunicacional, que entremos a los verdaderos temas, que entremos a la programática. Si el candidato es el proyecto, el proyecto es el candidato. Ese candidato debe hablarle a una sociedad que ahora lo puede escuchar de una manera clara y por lo tanto, si no lo hace, debe ser exigido por el otro. Por eso, aspiro a que pueda producirse esta unificación con cualquiera de estos compañeros y que de una manera intensa entremos en un debate que nos permite elegir adecuadamente el 5 de agosto. Y creo que ese debate debe incluir muchos temas programáticos, como nos da siempre en su espacio de salud, siempre el compañero Genel, ese tema que implica a todos, pero que muchas veces no es discutido. Hay otros temas que también implican a todos y que tienen mucho menos atractivo sobre la discusión nacional. Me parece que estamos acá, en este año hemos discutido mucho de inteligencia a partir del tema de la Exide y del caso Nisman. Se discute mucho y mal sobre el tema de seguridad y no se habla del tema de defensa. Yo creo que nosotros tenemos que exigir que en la programática y en la acción del candidato kirchnerista esté firme la decisión de continuar y profundizar la política de defensa de este gobierno. Porque si no vamos a entrar en un terreno sumamente peligroso. Hay un dato sobre el que nosotros deberíamos reflexionar. La policía de la provincia de Buenos Aires tiene, a partir de las últimas incorporaciones, alrededor de 90.000 integrantes. Es el doble de los integrantes del ejército argentino. Esto implica que estamos constituyendo fuerzas policiales con un enorme peso en el país y muchas de esas fuerzas policiales no tienen un adiestramiento, una organización doctrinaria, una mística democrática y una mística que plantee el tema de la seguridad como una propuesta democrática de la comunidad. Y en el tema de defensa, bajo el silencio que ha sido auspiciado por muchos sectores, por la derecha, pero también por una pasividad del movimiento popular, no estamos discutiendo sobre esto. Y en cambio, algunos candidatos, los candidatos de la oposición, hablan con vendedores de armas que desde la Argentina procuran que las fuerzas armadas se equipen con una tecnología que les sirva para operar como fuerzas de lucha contra el narcoterrorismo. Y ese equipamiento, como todo equipamiento militar, tiene que ver con el tipo de conflicto o de lucha o de guerra eventual a la cual se pretenda ubicar o que estén adiestradas las fuerzas armadas. Me parece que nosotros debemos plantear de manera insistente la reforma profunda de las instituciones policiales. Así como se hizo, se comenzó a hacer ahora con la SIDE, la totalidad de las fuerzas policiales provinciales deben ser reformadas y forman la mayor parte de sus efectivos. Y también en las fuerzas nacionales, a excepción quizá de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, necesitamos una reforma de las grandes organizaciones policiales nacionales. En el caso de las fuerzas armadas, nosotros debemos sostener la autonomía de las fuerzas armadas de la nación en equiparse con una tecnología que deba ser en primer lugar nacional, en segundo lugar latinoamericana y en tercer lugar de los países desarrollados, pero de aquellos que estén dispuestos a venderle o a cederle armas a la nación, que la nación necesite y que sean entregadas sin condiciones, sin las condiciones que plantean los Estados Unidos en todo el mundo para sus equipamientos militares, que impiden que los países después usen esas armas en las condiciones que quieran. Cuando hablamos de armas siempre es problemático el tema porque no queremos que las armas hablen, pero muchas veces tenemos que tener esas armas para que efectivamente las de otros no hablen. Y en este caso se está haciendo, cada tanto aparece alguna operación política, comercial e informática que nos dice que la Argentina no le puede comprar un avión de combate a China o un avión de combate a Rusia, que solo se lo puede comprar a los Estados Unidos o a Israel. Y yo creo que si la Argentina tiene que renovar la fuerza aérea que dentro de un par de años o ya no va a tener aviones de combate, efectivamente en condiciones de operar, no puede hacerlo con Estados Unidos o Israel y sí puede hacerlo con China o Rusia. Porque hay una situación extremadamente prejuiciosa planteada con respecto a estos países. Se dice la Argentina ahora tiene relaciones con China o Rusia. ¿Y por qué no vamos a tener relaciones con China o Rusia? ¿Quién nos compra la soja a nosotros? ¿Quién tiene una presencia internacional autónoma frente al bloque controlado por los Estados Unidos? Nosotros tenemos que sostener las políticas de defensa del kirchnerismo, que trabajó adentro de la UNASUR por crear y creó el Consejo Sudamericano de Defensa. En estos días se pone en marcha la Escuela Sudamericana de Defensa. Todavía tenemos que irnos del diar, del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que fue una vergüenza en el conflicto de Malvinas. Y tenemos que mantener una estrategia, como está planteada ahora, defensiva. Es decir, las Fuerzas Armadas Argentinas no van a enfrentar a ningún país fronterizo, ni a ningún país del mundo. No son fuerzas expedicionarias, pero tienen que prepararse para una eventual guerra defensiva y para eso tienen que tener su autonomía doctrinaria, tienen que tener su autonomía educativa, tienen que tener su autonomía de equipamiento. Y por eso nosotros debemos subrayar esta autonomía de las reformas de la defensa y exigírsela a los de la oposición y a los nuestros. Porque cuando está en un conflicto, buscamos para atrás las causas de ese conflicto. Y si ese conflicto llega, que no lo queremos, queremos estar preparados de la mejor manera. Y esto debe ser parte, porque es hoy en la realidad, continuar siendo parte del programa democrático, popular y transformador de Quintalín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!